El 23 de enero de 1989, 42 militantes del Movimiento Todos por la Patria coparon el Regimiento de la Tablada. Casi 30 años después, inicia el primer juicio por desapariciones cometidas en la retoma por parte del ejército, la policía, del Regimiento de la Tablada. Estamos con Miguel Aguirre, militante del MTP, hoy periodista, estuvo preso durante varios años. Buenos Miguel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Quizás hoy no sea difícil, para los que puedan estar viendo este video, que entender un movimiento político cope un cuartel militar. ¿Nos podés meter un poco en esa época, 30 años atrás, qué estaba pasando en Argentina? Alfonsín debilitado, ya estábamos entrando en la hiperinflación. ¿Qué lo llevó a ustedes a esta medida político-militar? Sí, yo creo que la única manera de entender cabalmente la toma del cuartel de la Tablada es tratar de meterse en el contexto de nuestro país en ese momento. Estaba vigente todavía la doctrina de la seguridad nacional que imponía que los ejércitos nacionales tenían la tutela de la sociedad, en nuestro caso la Argentina. Los militares habían entregado el poder en el 83, Alfonsín había asumido compromesas de justicia. En alguna medida eso se estaba realizando, se habían realizado los juicios a los comandantes. Sin embargo, el ejército seguía siendo una instancia de poder. El ejército resistía el intento de la sociedad argentina de hacer justicia y más allá de los procesos que se estaban llevando adelante, había acciones militares primero a modo de presión y luego abierta sublevación. Eso sucedió en tres situaciones, una en Semana Santa del 87, luego en diciembre del 88, y perdón, Semana Santa, Montecaseros y Villa Martel. Desde Semana Santa del 87 hasta diciembre del 88. Sí, un par de meses antes del comandamiento de la tablada fue el último movimiento militar. Claro, fuerte, importante, recordarán que el ejército le impone condiciones al presidente Alfonsín. Alfonsín, que en principio había amagado con resistir las presiones militares, fue cediendo y en gran medida también con esto perdiendo autoridad sobre el ejército y también perdiendo autoridad frente a la sociedad en general, que primero lo había visto ceder ante las presiones económicas y luego ceder abiertamente ante los carapintados. Así llegamos hasta enero del 89 con un gobierno incapaz de gobernar el país, en todo sentido. En sentido económico, porque las corporaciones económicas le habían impuesto condiciones que en principio había resistido Alfonsín, pero luego con la llegada del ministro Sorruil directamente le entregan la economía a una mirada neoliberal de cómo gestionarla. Había también esto generado descrédito en la población, porque Alfonsín no había cumplido con su promesa de que con la democracia se come, se cura, se educa. Bueno, y luego con las presiones militares sencillamente perdió toda autoridad de poder gestionar el país. Un gobierno debilitado, incapaz de poder actuar ante la prepotencia militar que nosotros veíamos que claramente estaba en alza. En enero... Frente a esto, ¿cuál es la lectura que hacía el movimiento Todos por la Patria? Que para ponernos también en época no era un pequeño movimiento de unos trasnochados, sino que era un gran movimiento político. Sí, nosotros habíamos tenido un crecimiento importante, estábamos en un desarrollo importante en todo el gran Buenos Aires, en Capital, en Rosario, en Córdoba, en el Norte, en el Sur. Nosotros nos habíamos constituido como identidad política, como partido político en el 86 y en el 89 éramos una fuerza importante, que participábamos en los barrios, en las universidades, en los sindicatos, en toda la vida política pública del país. Nuestra fuerza tenía una identidad que rescataba la memoria histórica. De hecho, los fundadores del MTP venían de la resistencia contra el autoritarismo en los 70, compañeros que habían resistido con las armas y otros que no a la dictadura. Algunos habían estado presos, otros habían salido del exilio. Y de las fuerzas políticas más diversas, PRTR, montoneros, peronistas de la resistencia. Y bueno, después un importante grupo que nos fuimos sumando, jóvenes, como es mi caso. Bueno, y muchos otros que debían de distinta identidad política, pero con el objetivo de construir un gran movimiento que rescate las banderas de la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, en un marco de un sistema de respeto a las garantías. Ese era nuestro proyecto. Nos habíamos presentado elecciones con distinto éxito. No estaba en nuestros planes la toma de las armas. Sin embargo, cuando aparece de nuevo el partido militar en acción y reclamando el poder que históricamente tuvo, la cosa cambió. Nosotros vimos que ciertamente había la posibilidad de volver a estar bajo una tiranía y en esa circunstancia dijimos que estábamos dispuestos a resistirlo. Nosotros con todos aquellos que querían resistir eso. Porque ustedes recordarán que había miles, cada vez que hubo sublevaciones militares, se llenaron las plazas. De hecho, cuando Alfonsín traiciona la voluntad popular y va al cuartel y dice la casa está en orden y nos manda a todos a la casa, hubo realmente una indignación porque mayoritariamente la gente pedía que no se ceda y que se termine con la prepotencia militar. Nosotros manifestamos esa voluntad y estábamos dispuestos a resistir, efectivamente, a resistir a la opresión como resistió históricamente nuestro pueblo ese tipo de avance sobre un sistema de derecho. Con mayor o menor éxito, el pueblo argentino ha resistido esas presiones y nosotros estábamos también en ese camino. Queríamos resistir eso. Volviendo a ese enero, una vez copado del regimiento, durante casi más de 24 horas la represión militar y policial fue televisada casi inéditamente, porque en ese momento la televisión era bastante distinta, transmitida a las 24 horas en vivo, un show mediático me parece que fue el que se montó. ¿Cómo evaluás eso? ¿Qué participación tuvo ahí Alfonsín, la política, Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué fue esa jugada? Lo que hicieron ahí es como invirtieron la situación y nos pusieron a nosotros como agresores de la democracia. Hicieron como una especie de borrón y cuenta nueva y todo lo que había existido hasta el 22 de enero del 89 como que desapareció. Las presiones militares desaparecieron y de repente instauraron la idea, instalaron la idea de que había un rebrote subversivo. Yo me acuerdo bien esa expresión, el rebote subversivo, de repente apareció la guerrilla en la Argentina. Nosotros no éramos una... lo que quisimos hacer no era la típica acción guerrillera de los 70 de asaltar un cuartel, llevarse las armas y armar a más militantes para construir un ejército y finalmente derrotar al ejército nacional. Lo que era, era un intento de frenar esa subversión militar y poner en evidencia lo que el gobierno ya ocultaba a esa altura y convocar a que la población, para terminar con la prepotencia militar, generar una situación en donde se muestre que a la prepotencia militar con voluntad se la podía resistir. Eso se... nosotros no pudimos lograrlo por fallas nuestras y los medios contaron la historia de que nosotros asaltamos un cuartel con esta idea de atacar indefensos militares que estaban durmiendo plácidamente y nosotros como que aparecimos y pateamos el tablero. Nosotros, la intención era esta que cuento, no pudimos hacerlo, nos rodean y empieza una represión feroz. Es curioso porque si ustedes ven incluso las imágenes del momento, está el ejército tirando con todo tipo de arsenal y el relato es nosotros agrediendo, como metiéndonos a nosotros, nosotros estamos adentro recibiendo esa carga militar. Usaron 3.600 efectivos, bombardaron 30 horas, hicieron al menos 28 asesinatos y 4 compañeros desaparecidos y el relato que hacen es de nosotros como agresores. Sí, efectivamente, nosotros ocupamos el cuartel, nosotros redujimos a todo el personal que encontramos y mantuvimos el contón del cuartel hasta mitad de la mañana. Todo lo otro que ocurrió es responsabilidad de General Rillaga y de sus mandos que dieron la orden de aniquilación. ¿Y hubo un permiso político para que el General Rillaga? Y además la fuerza de Alfonsín, que era mínima, Alfonsín llega al cuartel, nosotros nos entregamos finalmente cuando no pudimos, luego de que no pudimos concretar nuestros planes, finalmente decidimos cesar la toma del cuartel y decidimos entregarnos a los militares, los militares no aceptan esa rendición, entonces no nos quedó otra que hacernos fuerte y resistir donde estábamos para preservar nuestras vidas. Cuando finalmente, el 24 a la mañana, logramos salir y con la promesa de General Rillaga, de que se iba a respetar nuestra integridad, logramos salir una parte de nosotros hacia las cámaras, hacia el lugar que daba, hacia Croara, lo que es la plaza de armas y nos toman las cámaras, nosotros de esa manera preservamos nuestras vidas, ahí salimos vivos. Todos los que aparecemos en esa imagen, aparecimos vivos. Los otros compañeros que salen por otra puerta y no los toma las cámaras, están desaparecidos o fueron encontrados asesinados. Eso es lo que se comienza a juzgar este 10 de diciembre. Claro, ahora el 10 de diciembre, la semana que viene, se juzga por un caso, en realidad. Se ha podido juntar pruebas de manera de acreditar recientemente que en la tarde del 23 de enero, dos compañeros, pero en este caso se juzga por uno de ellos, que es José Díaz, compañero santiagueño, sale por una ventana de la Guardia de Prevención del Cuartel, es capturado por un oficial y permanece desaparecido. Junto con él sale otro compañero que se llama Iván Ruiz, que también está en esa misma condición. Este juicio, el que arranca el 10 de diciembre, solo va a juzgar a Arrillaga por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de José Díaz. Arrillaga es plenamente responsable de eso, tenía el control del cuartel, estaba sumando y tiene conocimiento de la detención de este compañero. ¿Y cuál es la intención de ustedes, los sobrevivientes, los ex militantes, con este juicio? En principio, que se haga justicia, que los responsables paguen por estos crímenes, pero también por los que están pendientes. En la tablada, como dije antes, todavía hay cuatro compañeros desaparecidos. ¿Qué es? En democracia. En democracia. Y no están nombrados, no aparecen como desaparecidos de la democracia. Está José Díaz, Iván Ruiz, que también en esa misma circunstancia salió y fue capturado por el ejército. Hay filmaciones, hay fotos de esto. Y después están también Francisco Pancho Provenzano, que se entregó con nosotros y que fue brutalmente golpeado y torturado en el mismo lugar donde nosotros nos golpeaban y torturaban y luego fue sacado de ahí y permanece desaparecido. y Carlos Samojetni, también. Carlos también fue capturado, también, igual que Pancho, muy golpeado, torturado y retirado de ese lugar y permanece desaparecido. Pero además, muchos de nuestros compañeros que murieron aparecen con tiros a corta distancia. Por lo que se supone, se supone que por lo menos fueron ejecutados luego de haber sido abatidos o capturados. La tablada quedó siempre como un tema pendiente, medio oculto, tabú, dentro de la militancia y también para la política argentina. ¿Qué evaluación tenés de eso? Sí, es verdad eso. Primero nosotros fuimos víctimas de esta satanización que se hizo de nosotros, del MTP y de toda esa experiencia. Quedamos como personas horribles y nos hicieron un movimiento de pinzas. Fíjate vos, por un lado, la derecha que decían que éramos terroristas criminales sanguinarios, que habíamos matado con cristos indefensos. Y por otro lado, una izquierda que en alguna medida se comió la hipótesis de la infiltración y que le hicimos el juego a la derecha y que con nuestra acción en realidad perjudicamos al movimiento popular. Y yo creo que en gran medida también le quedó un complejo de culpa, porque había asesinatos, había secuestros, había torturas, hubo desaparición depresora. Salvo robo de niños, todos los crímenes que cometieron la dictadura se cometieron en la tablada. Esto lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID de la OEA. Hace una investigación y saca una resolución en donde dice que efectivamente todo esto había sucedido y le exige al gobierno argentino que haga una investigación completa e imparcial de lo sucedido en la tablada. La CID desde Washington dice que esto había sucedido en base a testimonios que habían recogido y pruebas que obraban en los juzgados pero que nadie se había atrevido a revisar. Todo esto era información disponible y los partidos políticos y en gran medida el movimiento popular no quiso ver esto. Hay muy honrosas excepciones. Los organismos de derechos humanos se portaron muy bien. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Exdetenidos Desaparecidos, Abuelas, todos ellos nos visitaron y nos prestaron apoyo y de hecho fueron parte importante de la campaña por nuestra libertad. Nosotros salimos en libertad por toda esta presión que se hizo desde la Comisión Interamericana, desde los organismos de derechos humanos y también de parte de nosotros porque hicimos una huelga de hambre que finalmente obligó a De la Rúa a que nos conmute la pena y podamos salir en libertad. Pero nadie se animó a investigar y a sacar la cara más allá de nuestra responsabilidad política por la toma del cuartel. Eso es indelegable, eso es nuestra responsabilidad. Pero, ¿y qué estaba pasando en Argentina en ese momento? No fue un delirio nuestro asaltar un cuartel, era un contexto que estaba sucediendo. Todos aquellos que se movilizaron y que decían que había que resistir el golpe de Estado, había que movilizarse, al otro día de la tablada parece que se habían olvidado que eso había sucedido. Es cierto que había una presión muy fuerte de parte de los medios para que, de hecho se desató una especie de casa de brujas en un principio, que fue más una mague que otra cosa. Pero, en gran medida, las fuerzas políticas yo creo que deben a la sociedad en general un reconocimiento y una mirada sobre esto que está abierto todavía. Y que la semana que viene se va a revisar en los cuarteles, se va a revisar lo que pasó en el cuartel, en el juzgado, pero también hay que tener una mirada política sobre ese momento y sobre la tablada. ¿Personalmente qué 30 años pasaron de estos hechos casi? ¿Qué evaluación hacés? Tanto política como personal, ¿no? Sí. ¿Habiendo estado preso cuántos años? Yo estuve 12 años preso. Estuve en Caseros, estuve en Devoto y estuve en Ezeiza. Estuve casi 11 años en máxima seguridad. Creo que tenemos el récord, junto con mis compañeros, de estar tanto tiempo en condición de máxima seguridad. Para darles una idea, Caseros tiene... Ya la tiraron abajo, la unidad 1 que luego trasladaron a Ezeiza. Era unidad penal inaugurada por Videla. Las celdas eran de un metro y medio por tres, donde tenés la cama, el inodoro, la mesita y la canilla. Y una puerta chapa con pasaplato. Y los espacios comunes eran un pasillo de 2 metros por 15 y la sala de visitas que tenía 5 metros por 10. En ese espacio nosotros pasamos 11 años sin luz solar. La luz solar que llegaba entraba por la ventana, por la ventana de rejas. Recuerdo que había compañeros que tomaban sol y la reja le quedaba pintada en el pecho. Aún en esas condiciones duras que nos tocó pasar tanto tiempo, yo creo que está bien resistir a la opresión. El saldo personal es eso. El saldo político es... Me tocó compartir una experiencia maravillosa con compañeros de mucha valía, muy valientes, muy entregados. Y creo que hay que reivindicar eso. Bueno, Miguel, esperamos que este 10 de diciembre este tema tabú para la democracia argentina se empiece a develar un poco más, que se encuentre justicia, que se empiece a encontrar justicia con los desaparecidos y los ex militantes de la tablada. Muchas gracias. Gracias, Nahuel. Gracias a Canal Abierto.